Bueno, esta es la última escritura de un guión. El guión es en papel, pero el papel todo lo puede soportar. Lo que no puede soportar sí es el final. Es que es la última escritura del guión y la más importante porque de acá se saca la película final. De acá, por eso uno puede sacar muchas versiones dependiendo si pone el plano A acá, el plano B o si lo quieres dar vuelta. B y A. Entonces, subir importante, los cortes, es como escribir un guión. De verdad es la última escritura de una película. De hecho hay ejercicios donde se te obliga a poner en el montaje diferente orden y haces otra historia. Haces otra historia, orden. Por ejemplo, imaginémonos esta película. Cuando tú dices, a mí me da igual, si termináramos ahí, no sé, a mí me da igual, haces otra historia del guión, ¿verdad? Y dice, no, a mí me da igual. Y ahí cerramos. Nada que ver con lo que está diciendo ahí. Es decir, tú puedes reescribir. Y eso es importante porque, y que bueno empezaste la palabra de escribir, porque en el fondo lo que estamos haciendo nosotros es producir, que se asuce también como concepto a las escrituras. No tengo que ir. No tengo que ir. A las escrituras. Todo lo que es ver, leer, analizar, todo lo que está como una fase A son lecturas, trabajos de lectura. Cuando nosotros pasamos a escribir, escribir con audiovisuales, escribir con texto, escribir en radio, a escribir, a escribir. Pasamos a escrituras, diferentes escrituras. Y en ese momento, es el momento en que pasamos de ser los famosos protagonistas o los sujetos activos. Cuando nosotros decimos que estamos enseñando para producir el trabajo en equipo, en realidad lo que estamos formando es gente con opinión. Es gente que tenga un nuevo, que quiera poner un mensaje, que sea en funcionar. Y no siempre tiene la oportunidad a los niños de poner mensajes suyos. Es muy interesante lo que piensan los niños. Sabemos poquísimo de eso. Sabemos muy poco de eso. Porque nunca les ponemos, siempre los dejamos en lectura. Nos los pasamos a escritura. Entonces si ustedes le ponen una cámara al niño, y que cuente la historia, y que invente una historia, y que genere un guión desde sí mismo, se van a regar de contra. Eso es correcto. Eso es eso. Pero no solamente eso. Es caro chico. Ah, no. Es lo que se va a transformar en un ser humano que sabe que esto es una producción. Y va a saber que la televisión es una producción. Y va a saber que los noticiarios se producen así. Y va a saber que muchas veces la forma en que te organizan la información es porque te quieren decir algo. Te quieren decir algo a ti. Y a veces te quieren manipular incluso. Y el niño, cuando sabe que esto va acá, acá, allá, allá. Y creo, ah, ya no le están contando un cuento. No le cuentan un cuento con la publicidad. Pero le cuentan un cuento cuando muestran solamente un punto de vista de una situación, la que sea. Porque saben que hay otro plano que no está. Saben que hay una selección que no está. Y eso es formar ciudadanos digitales, formar ciudadanos de futuro. Nosotros ya estamos en este momento desarrollando un proyecto, o lo vamos a desarrollar con el Instituto Antártico Chileno. Podría haber sido historias de pingüinos o historias de ballenas. Porque qué bonito que es. Pero la Antártida está preocupada de otra cosa. El Instituto Antártico Chileno está preocupada de otra cosa. Muy pronto, la Antártida va a ser un lugar de producción. Se va a empezar a explotar la Antártida porque tiene muchísimos recursos. Y entonces va a haber un momento en que los ciudadanos, los chilenos, vamos a tener que votar. ¿Qué porcentaje de la Antártida queremos que produzca? Y entonces ellos nos pidieron hacer un sitio web porque están formando ahora a los que van a tomar la decisión que se explotaron la Antártida. O sea, a ese nivel. Y ustedes van a tener, delante suyo, ustedes lo son. Todo lo que ustedes van a hacer es importante. Y delante suyo van a tener a chiquitos, a más grandes, no sé qué, que también son importantes. De crear. Pero, de verdad, yo lo creo muchísimo. Y además, lo siento súper necesario. Nosotros le dimos la oportunidad a los niños a que presentaran problemas medioambientales de sus colegios. Y el feedback que tuvimos fue algo que no podíamos ni imaginar. Estamos jajando, yo voy a ser algo. Pero, pero, llegó, había una escena, por ejemplo. Estoy de directo. Corte. Porque había una escena, en esos videos, en que aparecían los niños, una machi y una profesora. Y resulta que era que la machi y los niños estaban rogando por reforestar con árboles nativos. Cuando uno se imagina lo más sagrado que uno tiene, y llega siempre a los bosques del sur, verdad, que son como el lugar mítico, virgen, no sé qué. Imagínense lo fuerte que es, que la machi además diga, estoy con los niños porque aquí ya no queda ningún árbol nativo. O sea, es fuertísimo. Y eso nos aclararon los niños. Ellos tuvieron la libertad, el pensamiento, trajeron todo. ¿Tenemos algo, no José? ¿A mostrarlo? ¿Lo he puesto? Sí, no, ¿no se puede ver acá? Sí. Vamos. El audio no se ha mostrado, es que no está en audífono. Está. El audio no se ha mostrado, es que no está en audífono, es que no está en audífono, es que no está en audífono. El audio no se ha mostrado, es que no está en audífono, es que no está en audífono, es que no está en audífono. Y no está en audífono. Gracias. de llave ¡Muy buenas! ¡Bravo! ¡Mira buena escritura!